Nos había quedado pendiente contar que hubo una nueva detención por la causa de la fiesta electrónica Time Warp, pero este fin de semana hubo más detenciones todavía. El juez Sebastián Casanelo mandó a detener a dos jóvenes por considerarlos sospechosos de vender drogas sintéticas dentro de la fiesta. En realidad fueron a allanar a Villa Devoto y ¿qué pasó? Había más de 40.000 pesos y 175 pastillas de éxtasis. Por ahora lo que hay es 11 procesados, 6 son organizadores, 4 de los cuales están detenidos. Y a eso se suman 5 funcionarios del gobierno como partícipes necesarios de comercio de estupefacientes y abandono de personas seguido de muerte, además de, obviamente, incumplimiento de deberes de funcionario público. Pero también recordemos que fueron indagados 54 prefectos y el juez Casanelo tiene que definir su situación procesal. Esto después de que el fiscal, recuerdan, había pedido que fueran procesados. Néstor David Alarcón Torres, del Departamento de Investigaciones de Narcotráfico, y su subalterno, Alberto Gabriel Pandiani. Estamos hablando de la fiesta que ocurrió hace casi tres meses en Costa Salguero, de la cual hay tres organizadores prófugos. Walter Santangelo, titular de Energy Group, que es la empresa que comercializa el AguaBlock, de la que habíamos hablado, que se vendió en la fiesta, que no está muy claro de qué estaba compuesta, Diego Herrera y Facundo González, vicepresidente y apoderado de la empresa organizadora de la fiesta, que era Del Producciones. Y si bien la justicia tiene informes preliminares de los forenses, todavía las autopsias no determinaron de qué murieron los cinco jóvenes. ¿Qué es lo que sí se sabe de los estudios toxicológicos? Que no había restos de alcohol en los cuerpos de los chicos, que todos consumieron éxtasis, pero en algunos restos había marihuana, en otros ketamina, en otros cocaína y en otros todo eso. O sea, no coincide una sola cosa, entonces es difícil determinar la causa de la muerte, de todas formas se está estudiando, pero todavía no está claro. Uno de los detenidos, recordemos, es Víctor Stinfale, supuesto dueño real de Energy, que está preso en su casa, procesado por comercialización de estupefacientes y abandono de persona seguido de muerte, y está con trámites judiciales para seguir procesado en libertad. También está preso, pero en Ezeiza, Adrián Conci, presidente Del Producciones. Y la lista de detenidos se completa con Maximiliano Ávila y Carlos el Chino Nicodema, a cargo de la seguridad, y Martín Gontad y Carlos Garaz son parte de la organización y están procesados. Por otro lado, la semana pasada, el PRO y la coalición cívica frenaron la comisión investigadora en la legislatura, era una propuesta del legislador Gustavo Vera, y por el momento quedó suspendida.